Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Live on KEXP desde México y desde este lugar espectacular llamado El Desierto Casa Estudio, en Desierto de los Leones, donde estamos haciendo nueve sesiones con la escena más fresca de la música de México, pero también la latinoamericana, en partnership con Vive Latino, el festival, y también con Indie Rocks Magazine. Mi nombre es Albina Cabrera. Qué placer poder estar hosteando esta sesión con todos ustedes que la van a poder ver en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse. KEXP es una non-profit que se sustenta a través del aporte de sus oyentes, así que por favor, si quieres, puedes realizar tu donación en KEXP.org. Y dije que me siento muy contenta y honrada de poder presentar a una artista que realmente ha cautivado el corazón y el viaje mental de muchísimas personas. lanzó, se ve desde aquí, un álbum que fue un antes y un después en la música experimental latinoamericana, originaria de Guatemala, pero con base ya en México. Ella es Mave Frati, que está aquí, así que muchísimas gracias. ¿Lista y preparada para esto? Lista. Gracias, Albina. Uf, mucho riddle ahorita. Bueno, ya está. Entonces estás preparada. Mave está preparada, así que sin más preámbulos, Mave Frati, live on KEXP. 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 Avanza señal y busca lo incierto. Dentro de estrellas una sombra Es querer sin mover mis olas Es querer sin mover mis olas De tener respuestas Buscar mi cuerpo una vez Es querer sin mover mis olas Buscar mi cuerpo una vez 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 Amén. 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 ¿Qué sueños tiene? Este paisaje Quizás ahora voy Quizás ahora voy Pero está tan de frente En el horizonte ¿Cuántos años tiene? Este paisaje Quizás ahora voy Quizás ahora voy Pero está tan de frente En el horizonte Una voz me llama y creo que viene de mí Quiere hablar cuando no sé qué decir Creo que viene de mí Una voz me llama y creo que viene de mí Quiere hablar cuando no sé qué decir Creo que viene de mí Una voz me llama y creo que viene de mí Quiere hablar cuando no sé qué decir Quiero que viene de mí No sé no es no suerte No sé no es no suerte No sé nada No, 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 no No, 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 no Esta canción se llama Cada Músculo La que viene No sé dónde está mi instinto esta vez Pero como tropiezo entre No sé usar lo que veo Sé mis ojos Ve mis ojos Cada, cada, cada músculo, cada músculo tiene una voz Cada músculo, cada músculo tiene una voz Se acumula, se acumula el polvo otra vez Y la emoción se ve de lejos No sé usar lo que veo Sé mis ojos Ve mis ojos Cada, cada, cada músculo, cada músculo tiene una voz Cada músculo, cada músculo tiene una voz Y la emoción se ve de lejos Y la emoción se ve de lejos Suena el eco De una sola llamada Y la emoción se ve de lejos Y la emoción se ve de lejos Y no solo una llamada Y controlará el cielo con su mano Fuera fuera Y no solo una llamada Y controlará El cielo con su mano Y controlará el cielo con su mano Y controlará el cielo con su mano Fuera Fuera Y no solo una llamada Y controlará el cielo con su mano Fuera 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 Fue la fue la Fue la fue 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 En este desierto Hacer lo que no se ve Hacer lo que no se ve Nadie sabe ¿A dónde va a crecer? Lejos del ayer ¿A dónde va a mirarse? Lele, lele, lele No hay una línea Ni un ángulo al cual se dé Fuerzas empujan Inerte y yo ¿A dónde va a crecer? Lejos del ayer ¿A dónde va a mirarse? Lele, 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 lele ¿A dónde va a crecer? Lele, lele, lele ¿A dónde va a crecer? Lele, lele, lele ¿A dónde va a crecer? Lele, lele Muchas gracias Mábe Frati No, gracias por invitarnos Estaba muy feliz Por favor, por favor Estuvo buenísimo Todavía nerviosos ¿Ah? Sí, ¿no? Bueno, yo Felicitaciones a todo el equipo Realmente por esta performance Estuvo buenísima Mábe Hace muchísimo que teníamos ganas De poder charlar Finalmente Y finalmente se vio Y estamos acá Juntas charlando Y creo que está bien La oportunidad Para poder contarle A toda nuestra audiencia Sobre el viaje De Mábe Frati ¿No? Sos originaria de Guatemala Te preparaste allí Luego te mudaste aquí A México Pero quisiera escuchar Un poco Desde tu voz ¿Cómo fue ese viaje? Sí, como que Estuve en una residencia En el 2015 Como una mini residencia En Malinalco Y no había venido A México oficialmente Solo una vez Y conocí a músicos Que estaban involucrados Como en la música Aventurera Es que la palabra Experimental Es chistosa Pero Ya no se dice Experimental Actualízame Es que no sé Si se podría decir Pero no sé No sé Pero conocí A un par de noixir Y como que Eso casi no existe En la escena En Guatemala Y como que Yo estaba Como medio consciente De como Esa música Y como Especialmente Como en el lado académico Y luego Como Cuando vine acá Conocí a esta gente Y me encantó Y Me vine para acá Como al año siguiente Como que se quedó Como un plan Y me vine el año siguiente Y estuve viniendo Conciertos Como Música Experimental Improvisación Y así Así conocí a Gibran Y Jared Por ende Y Bueno Y así a Héctor También Lo conocí Por otros lugares Pero Nada Como que me conecté Con la música Y la comunidad Y No sé Como No pudiste irte más No No pude ir más Y me encantaba Y me encanta Hace cuánto tiempo Que ya estás en México Seis años Wow Sí Entonces toda la La composición De la última música De Mávez Frati Ha sido desde esta tierra Maravillosa Sí Todos mis discos Realmente los he hecho acá Sí, sí, sí Has sido acá Bueno Y en la Live session Que hiciste para KXP Hay temas De dos álbumes De Pie sobre la tierra De 2019 Y de CD Desde aquí De 2022 Sí Y vamos a adentrarnos Un poco A ese último álbum Porque Como decía Un poco En la intro De la sesión Ha sido como Un parteaguas Dentro de lo que es La escena Está bien Ya no se dice más Me voy a actualizar Ya no se dice más Experimental No, yo sí se dice Eso se dice Solo que Para mí Yo siento que Es como Hay cosas Demasiado experimentales Y yo siento Que yo uso Melodías Y así Y si hay como Ruidío Gibrandirá ¿Qué diré? Que es Experimental Ah, yo no tengo idea Pero sí Pues es un rango Muy amplio Sí, es un rango Muy amplio Sí Y te he escuchado También decir Que lo emparentás También con ciertas Estructuras pop Digo yo En tu álbum Y se nota Y se siente Uno canta esas canciones Uno las puede Terarear Sí, exacto Y es lo que quizás Lo ha hecho Tan llamativo Para distintas escenas Y a mí me gustaría Saber un poco Sobre la gestación De CDs de aquí Y cómo vos recibiste Esa recepción Que ha sido Internacional Y un poco como unánime Así que felicitaciones Muchísimas gracias Pues nada CDs de aquí Están casi Bueno Solo falta un par De músicas Que participaron En el disco Pero Gibrand participó En el disco Jared Héctor Que estuvo De productor También Sí Como Fue Partió desde un lugar Muy simple Como desde unos micrófonos Que conseguí Dije como Eran demasiado Hi-Fi Y dije que quería hacer Algo como Lo más seco posible Y como algo Bastante crudo Y como A partir de eso Como que fui Gestando la idea Y Se involucraron ellos Con mucha improvisación Fueron sesiones De no más de tres horas Con ellos Conmigo sí fue como Más Un proceso más largo Pero Pero sí O sea como Fue muy natural Y Con esa visión Que obviamente Se rompieron esas reglas Porque no todo Es totalmente crudo Pero A partir de ahí Se gestó el disco Y Nada Pasó lo que pasó Sí Y si podemos Como conceptualizarlo En palabras como Qué ha sido Lo que ha expresado Cuál es la Mave Frati Que vemos En CD Desde aquí Qué podríamos decir Quizás Algo un poquito más Desnudo Y Mucho más Frontal Quizás Un poquito más valiente Como que todavía Me cuesta Cuando lo escucho Yo cuando escucho Mis discos Siempre digo como Ay hubiera hecho esto Hubiera hecho esto Me pasa con este también Y Me va a pasar por los siguientes Pero Sí Es lo que pasa Es lo que pasa Es así el proceso Total Sí Y Ya te has subido a la ruta Ya empezaste a girar Con este álbum Cómo son los planes Para lo que es El en vivo De CD Desde aquí Hemos estado tocando En vivo ya Varias veces Como quizás Unas 10 veces Este disco Y El plan Si es girar Vamos a ir a Guadalajara Hay fechas en Europa Potencialmente En Estados Unidos También por lo de La visa Y Tenemos que decir Los incrementos En el visado En los precios Sí bueno Nosotros hacemos un hack Que es Un poquito usando Bueno no Esto suena muy chistoso Usar Pero Es como una visa Que si haces una colaboración Con alguien de Canadá Es más barata Entonces Estamos tirando un tip Para todos los artistas Un músico canadiense Búscalo Y Y ya Y bueno Sí sale mucho más barato Es como un hack ahí Pero Total Así que Ya se vienen planes internacionales Y también locales Para Mave Frati Sí Bien Y Que estás Seguís componiendo Se viene nuevo material Sé Por lo que me dijiste Fuera del aire Que Estás preparando Nuevas colaboraciones Y nueva música Para lanzar Y de hecho Tenés también Proyectos aparte De El que es Mave Frati Sí Sí Hay como Uno que se llama Titanic Que es en colaboración con Héctor Donde también tocan Gibran y Jarrett Es toda una gran familia Y hay otra banda Que se llama Amor Muere Con la que hemos hecho Como música ya Por unos años Si no la sacamos Si no la sacamos Pero la vamos a sacar este año En colaboración con Concepción Huerta Camil Mandoki Y Gibranas Cervantes Guau Sí Nos emociona mucho sacarlo Va a salir este año también Ahí lo esperaremos Entonces Para cerrar y agradecerte Nuevamente Le estamos preguntando A todas las bandas Sobre sus escenas musicales Sobre cómo las ves Estamos aquí en México Y vos un poco Nos decías Como esa conexión Ese imán Que sentiste con Con México Y no sucede Solo con artistas De México Sino con Artistas de todo el mundo Que se quedan aquí Y que hacen base Sí ¿Cuál es tu punto de vista? Tu sensación directa Que tienes con México De cómo De cómo es la comunidad aquí Musical Sí Bueno Se me hace demasiado buena onda Como Yo la verdad Aprendí muchísimo Y como que se me dio el espacio Para aprender Gibran podrá decir más De esto también Yo llevo muchos años Ahí en esa movida Como más Underground Experimental Pon hardcore Y eso Y ha crecido un montón Igual en México Un montón de mujeres También están como Tocando más Y ahora ya hay como Espacios donde está dividido Todo Y también Se está integrando Todo O sea Como que hay un proceso Que los últimos 10, 12 años Ha despegado mucho Y muchos artistas No salen de aquí O sea Muchos Incluido yo Como que no salimos Como que de repente Aparece alguien como Mave Que ya tiene un alcance Como más No sé Más amplio Que ayuda también A que se le ponga atención A la escena de aquí Yo creo que eso está muy chido Buenísimo Bueno Les agradezco muchísimo Haber hecho esta sesión Para nosotros Y espero que puedan venir Muy pronto A Seattle Yo creo que sí 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 Tenemos que Tenemos muchas ganas Definitivamente ganas Bueno Bueno entonces Se vienen nuevas canciones Se vienen también Tus proyectos alternativos Y sigue ese disco Maravilloso Que seguimos presentando Rotando Y difundiendo Que se ve desde aquí Que salió el año pasado Y fue uno de los discos Elegidos también por KXP Así que Mave Muchísimas gracias Muchas gracias Y muchas gracias A todo el equipo Gracias Quería que dijera Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Esta sesión Y todas las sesiones No solo las que grabamos En México Aquí en el desierto Casa Estudios Sino también las que grabamos Casi a diario Las encuentran En nuestro canal de YouTube Por favor Suscríbanse Y disfruten Y ya saben que KXP Se sustenta Con el aporte De sus oyentes Así que Pueden hacer su donación En KXP Punto Org Mave Frati Live on KXP Descubre nueva música En la radio Encendida por sus oyentes KXP Punto Org